Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque, yo os aviso, es un pequeño spoiler O alguien puede considerar que sea un pequeño, un pequeño, un avance de posible spoiler Porque no creo que vayáis a desmontar la consola Pero atentos porque One X incluye un curioso easter egg de Halo dentro de la consola Queda tan solo un mes para que llegue a las tiendas Y van saliendo cositas que vamos sabiendo de que, pues bueno, Microsoft ha dado permiso para desmontar la consola, ¿no? Pues bueno, gracias a un reciente vídeo de la One X desmontando desde el campus de Microsoft Que lo publiqué en el día de ayer, más que los vídeos iban fatal Por lo tanto, decidí no subir más vídeos, así que, espero que lo entendáis Ayer, digo, eh, decidí no subir vídeos a partir de ayer Ayer por la noche dije, ya no vuelvo a subir vídeos porque YouTube no va bien Entonces, es que es una tontería Pues bueno, atentos porque Microsoft ha incorporado la serigrafía de un escorpión Con un jefe maestro subido en él Un easter egg que podéis ver en la fuente de la descripción La imagen que hay en la fuente de la descripción No la voy a poner en pantalla por si alguien no la quiere ver Pero, ahí está Eh, de la saga Halo Que sirve como guiño a los fans de la marca Con una estática animada Pues las proporciones no son las tradicionales Este guiño es también un mensaje entre líneas Una metáfora que demuestra la importancia que tiene la saga Halo en Microsoft Y seguramente la relevancia que seguirá teniendo en el ecosistema Xbox en el futuro inmediato Eh, es por decirlo de alguna forma Parte del corazón de Xbox Así que ya sabéis La imagen la tenéis en la fuente de la descripción Muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartirlo, suscribiros Si no lo estáis, que mucha gente ve los vídeos y no está suscrita Así que, suscribiros, dale a la campanita Suscríbete Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!